El agrometeorólogo del Centro Jumbo, Agustín Moreira, manifestó que en el país han incrementado la velocidad de los vientos, por lo que insta a tomar una serie de precauciones y medidas. Son vientos alicios debido a corrientes de bajo nivel que se combinan siempre al tener estas combinaciones de altas y bajas presiones que generan este tipo de ráfagas y se pueden estar presentando. Recordemos que estamos entrando en el periodo seco, sabemos que hay frente frío como el 42, 43, 44, pero que están oscilando sobre lo que es el territorio mexicano de oeste hacia el este. Hay que tener mucho cuidado con los vientos, estos cambios bruscos también generan condiciones de enfermedades virales, como lo que estamos viendo, la gripe, y recordemos que estamos muy latentes con una posible alteración con lo que es el coronavirus y aprovecho a hacer las recomendaciones, lavarse las manos, mantenerse totalmente descontaminando en sus hogares todo lo que sea posible. Moreira afirma que para estos próximos días se registrarán algunas lloviznas, sobre todo en la región central. Estamos teniendo ahorita un ambiente de humedad que probablemente el día miércoles en adelante la zona del centro de Nicaragua va a tener algunas llovinas y lluvias ligeras que se puedan estar presentando como tipo chubascos que se van a generar y también esto puede ser que vaya paulatinamente a partir del día de mañana para el miércoles a fin de semana que puedan presentarse. ¿Qué está sucediendo? Que tenemos ahorita actualmente bastante humedad en la atmósfera, tenemos un ambiente de altas y bajas presiones que se están combinando de 1.008 a 1.016 milibares, esto genera condensaciones y se están dando pues estas pequeñas brisas ligeras que se están presentando o que se presentarán también durante el transcurso de la semana en la zona del centro de Nicaragua. Para la zona del Pacífico pues algunos nublados pero pocas posibilidades de precipitaciones, mantendremos fuerzas de viento bastante en la zona del Pacífico, principalmente en la zona de la Bahía San Juan del Sur, de hasta de 70 kilómetros por hora de rafas ocasionales, en la zona del centro de 80 a 88 kilómetros por hora y en la zona de occidente que tendremos entre 50 a 60 kilómetros por hora. Noticias 12, Darlen Tellez.